¿Cómo estás querido protagonista? Hoy tengo un vídeo especial para ti que son los imperdibles de catálogo 5. Quédate al final del vídeo porque te voy a dar una sorpresa. Empezamos. Te quiero presentar el catálogo 5 de Oriflén México vigente el 27 de abril al 16. Es un catálogo que está espectacular, te va a encantar. Tenemos en descuento este jabón para niños con forma de mano, 24 pesos. Relanzando el rimel de Oriflén doble efecto, antes lo tenías en esta presentación morada, ahora viene en negro, 60% pestañas más largas y 11 veces más volumen. Tiene dos cepillos, esto funciona como un filtro en donde se va a quedar el producto. Entonces cuando tú saques el rimel de este lado, vas a hacer que se alarguen las pestañas, después lo vuelves a meter y vas a hacer que se engruecen. Tenemos también esta promoción en la compra del rimel, puedes adquirir el delineador en negro, 39.90. Comprando un rimel te puedes llevar el delineador, es de alto impacto también, de larga duración. Ofertas especiales. El enchinador te lo recomiendo. Este cepillito también está como de moda para desenredar sobre todas las niñas. La línea de milk and honey que es padrísima en este set que incluye la mascarilla para cabello, el jabón de barra, esfoliante, crema de manos y la cremita universal. Que esta parece que fuera la de naranja. Es crema universal de naranja, ves, ves, que bien conozco los productos, por eso te gusta mi canal, porque conozco los productos. Me vas a preguntar cuál es el tono de mi esmalte, es este, son los nuevos. Esmaltes vienen ahorita en promoción. Paso uno, paso uno, es poner el esmalte. Paso número dos, es el gel que le da esta cobertura, que parece gelish, entonces está padrísimo, viene en el 79.90. De Oriflame, para ti, Volare, un perfume que tiene años ya en el catálogo, que yo también me gusta mucho en promoción. La mascarilla de los puntos negros. Déjame un comentario si quieres que te haga un video especial hablándote de las mascarillas. Esta es la de puntos negros, esta es la de carbón activado. Y tenemos también otras mascarillas que vamos a probar en el video, si me dejas tu comentario. Dime si quieres que hagamos un video especial de mascarillas. Esta Dual, que es primero calienta el rostro y después lo enfría. Se usa durante 15 minutos. Coméntame si quieres que hagamos un video especial de mascarillas. Productazos, olvídate los granos del acné. Tenemos también aquí el Pure Skin 2 en 1. Este es jabón y exfoliante, buenísimo. Es un producto que se vende súper bien para todos los amigos y amigas que sufran de acné, de sobrantes con descuento en aerosol, jabones. Te traje, yo sé que te gusta ver mis videos porque no solamente te enseño los productos en catálogo, sino también en físico. Este es el jabón de la línea Botanicals. Esta línea es biodegradable. Seguramente ya la conoces, pero bueno, te voy a enseñar este jabón que viene también con partículas para hacer una exfoliación directa. Huelelo, huele delicioso. Además está súper bonito. Ve las fotos que tengo en mi Instagram de estos productos. Tomo unas fotos bien padres en el mar para que conozcas la línea completa. Y bueno, los jabones en 50% de descuento. Fragancias de hombre, delicioso glasear. Este con aroma a limón, a pepino y ámbar. Unas botellas también muy, muy bonitas. Un must, algo que tienes que tener para el cabello es el aceitito de Leo. Este es un aceitito que te va a ayudar muchísimo con cabello teñido para darte protección. Y lo puedes utilizar con el pelo húmedo o lo puedes utilizar una vez que te lo secaste para darle brillo. Intimel, cada catálogo te lo recomiendo comprar que esté en descuento. Este viene con, todos traen prebióticos. Te ayuda a balancear el pH. Y en esta ocasión que está en descuento es el de grosella negra y flor de loto. Lo pueden usar las niñas. Una vez que tú ya a una niña la bañas con jabón, puedes cambiar jabón y empezar a usar el gel íntimo para bañarla. Está dermatológicamente probado, ginecológicamente también probado. Y con toda confianza ayuda a estabilizar los niveles de pH en las partes íntimas y no tiene jabón. Y también tiene ácido láctico natural que te ayuda a mantener la flora vaginal en equilibrio. Y también larga duración y estar protegida con malos errores durante todo el día. Estos son productos que no siempre salen. Es un producto para los callos, para remover. Y bueno, lo puedes probar. Productasasasasas. Aquí vienen chiquito, porque no vienen en descuento, 200 pesos. Se alcanza a ver, a ver, enfócate. Este es una mascarilla para pies, que te la voy a enseñar. Esta mascarilla para pies es de mis productos favoritos. Además de que huele delicioso. Este es un producto, fíjate, que se hidrata rapidísimo. Mira, aprovechando me voy a poner aquí en el... Hidrata muy bien. Entonces se utiliza en las noches, en los pies. Pero bueno, ahorita, por obvias razones, te voy a enseñar los pies. Este, se hidrata bien rápido. Entonces me gusta porque si por algo te la pones y te tienes que levantar de la cama, vas a notar como ya se hidrató. No te queda esta sensación así, este, grasosa. Se hidrata rapidísimo. Y te ayuda a quitar todo lo blancuzco de los talones. Te lo quita en una semana de uso. Buenísima. Más ofertas. Estas ofertas son válidas en ciertos tiempos. Fíjate, vienen las fechas. 2 de abril, 9 de abril, 16 de abril. Aquí te opcionaste un calendario para que no se te vayan las ofertas. Algo que tiene que haber sí o sí en tu baño son los jabones de manos. Ahorita que estamos utilizando más, nos estamos lavando más a conciencia las manos. Estos de Leo gustan muchísimo y se ven bien lindos en los baños. También tenemos los otros aromas, el nuevo aroma de lirio que salió en este catálogo. Y también su cremita de manos, te los enseño. Pero este es un súper tip para prospectar gente. Cómpralos y tenlos en los baños de visitas. Y vas a ver cómo la gente que llega a tu casa te pregunta y te dice Oye, está delicioso de jabón, ¿de dónde lo sacaste? Y entonces ya le dices, ay de Riflame, mira. Promoción especial. Cuando veas en el catálogo aquí Aldeas Infantiles SOS y la Fundación Riflame son productos que si tú los compras ya no tienen descuento, son precio neto. Pero el dinero se va a ayudar a estas organizaciones. Entonces, por cada cepillo de dientes y pasta de dientes, que tú compres, Oriflame donará un porcentaje en la venta a esa causa. Y las pastas de dientes no tienen triclosan. Entonces, hay doble beneficio. Me gusta enseñarte el tamaño de los productos. Este es un producto que te ayuda a proteger tu cabello del sol o del frío. Este te protege contra el clima. Entonces, ese es un acondicionador que se usa después de bañarse. Y también tienes el acondicionador. Entonces, productos de la línea X-Hair es la línea para el cabello de Oriflame de lujo. Y tenemos también productos asasasos, que son el shampoo y el tónico para evitar la caída del cabello. 86% de personas aseguran que el cabello luce más grueso. Entonces, si tienes problemas de caída, porque tuviste bebé, porque te pusiste a dieta y perdiste pelo, porque estás muy estresado, tu marido se está quedando calvo, pídalo ya. Y suscríbete al canal, porque el 85% de las personas que están viendo esto no están suscritas. Y si no te suscribes, ¿cómo te vas a enterar de lo que pasa aquí en el canal? No vas a poder ver las novedades. Este producto también me encanta. Es el aceite de coco. Yo me lavo el cabello y me pongo esto. Y ya me lo seco al aire. Y cuando me lo seco con la pistola y me lo plancho, también lo utilizo. Y me gusta porque da una apariencia brillosa a tu pelo. Me gusta mucho. Y viene en descuento, ¿no? 119 pesos. También la nueva crema de manos. Sabor durazno. Ay, está deliciosa. ¡Qué rico huele! Vamos a pedir una. Love Nature es una línea biodegradable que te va a encantar porque tú lo puedes utilizar sin preocuparte por el medio ambiente. Y teniendo esta certeza de que los océanos están libres de exfoliantes que tengan plástico. Así que los peces no se van a ver dañados. De mis favoritos estos dos exfoliantes, el de frambuesa y limón y el de frambuesa y menta. Digo, fresa y limón y frambuesa y menta deliciosos. En el video pasado te enseñé este bote de coco. Estos son de 500 mililitros. Son de muy buen tamaño las presentaciones. Este es más chiquito, pero viene un set junto con la crema. Por 199 pesos lo llevas en set. Tenemos también la línea para los pies y estas presentaciones de Love Nature de la misma línea biodegradable de Oriflame. Que es un exfoliante para cuerpo de melón y limón. Entonces este también lo tengo pendiente para hacerte video. Y luego están las mascarillas. También para pelo. Este es de aguacate. De la misma línea lo tienes acá. De la línea de botánicas tenemos en promoción el shampoo y el acondicionador. También tenemos la cremita de día. La crema de mano de día y de noche. Es crema de manos libre de siliconas. 100% material reciclado. 95% de los ingredientes son naturales. Está registrada en Vegan en la Sociedad Vegana. Y bueno, también ayudemos a cuidar al planeta usando productos biodegradables que no dañan el medio ambiente. Los empaques también están hechos de materiales reciclados. Y está ahorita en promoción el shampoo y el acondicionador. Te lo recomiendo. De mis favoritas, queremos la crema universal de Blackberry. Tenemos aquí también otras presentaciones. Tienes la de aceite de rosas y la de... Esta es de grosella, que no está aquí. Pero aquí viene la de... ¿Esto cuál es? La crema universal de celebración. Por ahí la tengo. Este es un empaquito... Esta viene en un empaque como más brilloso. Pero bueno, lo mismo que te recomiendo es... Cuando veas en oferta una crema universal, copide esa. Son iguales. Ahí te dejo el video de las cremas universales. En donde te cuento todos sus beneficios y la maravilla de este producto. Crema mágica, le dicen. La puedes utilizar en los labios, en el contorno de ojos, en las rodillas, en los codos, en cualquier resequedad. Te la puedes poner en las pestañas para que te crezcan. Una maravilla. Este producto lo tienes que tener sí o sí en tu bolsa. Y ahorita que está en descuento, la cremita de arandano azul, que en particular es mi favorita. De $80 pesos a solo $44.90. Te súper conviene. Y si quieres comprar el producto al costo, déjame un mensaje porque te puedo decir cómo puedes comprar todos esos productos con 30% de descuento. Suero para las uñas también. Si ya te vas a quitar las uñas de acrílico, si se te rompen tus uñas. Estos productos te ayudan mucho estos sueros para ayudar a cuidar y a endurecer las uñas. Más ofertas por semana. Importante que te fijes. 2 de abril, 9 de abril y 16. Las sombras en barra, productazazo a prueba de agua y de larga duración. Este maquillaje también es muy bueno. Es el de Jordani. Es el que usaba yo antes. Que luego ya lo cambié por los nuevos que sacaron. Pero estaba ahí lo tengo y me sigue gustando muchísimo. La estuche para guardar la esponja de maquillaje. También súper práctico. El rimel que salió hace dos catálogos de Lash Extension. También buenísimo. Y estos estige multiusos que te sirven desde labial, como sombra, como iluminador o como brush, ¿no? Como chapitas. Los labiales. Te hice un video nuevo sobre los labiales en donde te enseñé casi todos los tonos. A excepción creo que de estos dos que no los pedí. Pero te enseño todos los tonos y cuéntame cuál es el tono que te gustó más. Y vienen 199. Estos, las sombras individuales también me gustan. Porque a veces no sabes como, no te acabas las paletas, ¿no? Siempre hay alguno, por ejemplo, en las paletas siempre hay unos tonos que no usas. Entonces aquí por uno o por dos puedes tener este descuento. Cualquier combinación es posible, en cualquier combinación de sombras de ojos. Este delineador lo pedí y no sé en dónde está. Lo voy a buscar para enseñártelo. Porque es un, es Kegel y es en, es compacto. Viene con la punta gruesa. Porque lo puedes usar como Kegel o como sombra. Súper práctico. Bueno, de la línea de un color. Esta es la línea más económica de maquillaje de Oriflame. Es muy bueno. Sus empaques son mucho más sencillos. También cuando quieres tener, pues no sé, varios colores de labial. Te lo súper recomiendo. Estos son obviamente mejores porque no se transfieren. No se transfieren. Ni manchas de tapabocas. Ni dejas los vasos sucios. Pero bueno, cuando quieres tener más colores, pues también los puedes comprar. Este es un productazo que lo habían sacado del catálogo. O sea que yo quiero que ya sea mañana para pedirlo. Y yo creo que me voy a alocar y voy a pedir los dos. Porque estos tonos se ven padrísimos. El bronce y el clarito. Están increíbles. La brocha también sale muy buena. Y tienes también las perlas, ¿no? Bronceadoras. Pero estos polvos bronceadores compactos los habían sacado. Yo los extrañaba muchísimo. Muchísimo. De hecho, hace varios catálogos que cuando abrí y vi este, te lo hice el spoiler de que ya venía. Y ahora ya lo tenemos aquí. Accesorios. Perfumes de ama. Sí o sí. Limpiador de diamante. Súper producto. Porque este es tónico. Limpiador y desmaquillante. Todo en uno para las personas que son medias flojillas. No quieren hacer una rutina completa. Te lo recomiendo. Y este prebase de maquillaje tiene ácido ayurónico. Entonces te ayuda muchísimo porque te cierra el poro. Se utiliza antes del maquillaje. Y con el ácido ayurónico te va a dar esta sensación de rejuvenecer. Un efecto con microperlas de oro. Con un efecto iluminador. Queda muy bonito el rostro cuando lo usas antes del maquillaje. Recuerda que cuando algo no viene en oferta, siga en el catálogo. Está aquí. Por ejemplo, los maquillajes de One Everlasting. Este también. Te dejo aquí la tarjeta del video para que veas todos los tonos y sepas cuál elegir para ti. Pero vienen en estas páginas cuando los productos nos traen descuento. Estamos relanzando este nuevo. Ay, qué rico. Es un body spray para caballero. Tenemos varias versiones. Antes lo tenías así en negro. Ahora lo relanzaron. Este es de limón, raíz de jengibre y haba tonka. Personas que les gusten los cítricos les va a gustar mucho. Más perfumes en promoción. Perfumes. Fíjate que este lo he visto, lo he visto y todavía no lo pido. Lo voy a pedir esta vez porque tengo muchas ganas. Me gusta con la manzana verde y la orquídea. Me va a gustar muchísimo el aroma. Chocolate. También de los favoritos. Jordani. Pues un de los clásicos en Oriflame. La fragancia más vendida en Europa. Y ahorita viene en promoción desodorante. Y aquí está también Eclat Louis. Viene de 75 mililitros. Entonces son un poquito más grandes. Este trae 100. Fíjate, ¿no? Cuánto trae este de... Trae 100 mililitros también. Este es de 75. Algunos traen 50. Ahí vas viendo poses de caballero. Un... Una botella padrísima. Con seguridad. Le das la vuelta para salir. Me encanta como hueles cuando te lo pones. Me fascina. Y... Este es el Eclat Style. Ahí debería que ver dónde hemos dejado todas las... Todas las tapitas. Ay, ojalá. Ojalá lo pudieras oler. Le va a gustar mucho. Sin duda, mis favoritos. De mis favoritos de hombre. Este tiene toronja, laurel y oris. Y acá tenemos notas de salida pera, oris y polvo de almendra. Ay, huele delicioso. Pero ese es el de mujer. El de hombre es de toronja. Acordes de lare y vetiver. También un perfume muy rico. Y estos son, fíjate, perfumes. Son de mayor fijación. El primer perfume de hombre en el mundo. De... Elaborado por... En colaboración con el perfumista de Leir. Entonces, bueno, buenísimo. Pruébalo. Yo tengo el de mujer y el de hombre también. Está muy rico. Miss Jordani. Mr. Jordani. Perdón. Mr. Jordani. Mira cómo vienen sellados. Empaquetados. Muy bonita la presentación. También vetiver, geranio y toronja. Muy rico. Excite. Eternal for Men. Que no diga que no hay perfumes en esta casa. Esos son de mi novio. Súper, 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 súper. Producto de novedad y lanzamiento. El Sunstick es para cuerpo y para cara. Es un protector solar. Este lo voy a pedir ya sí o sí mañana. Tiene moras de pantano y algodón. De la nueva línea de Sun 370. Tenemos también el aerosol. Lo tenemos para niños. Tenemos el protector solar. Y la crema para después de el bronceado. Cuéntame si quieres que te haga un video especial con esto. En mis historias de Instagram puedes ver una prueba que yo hice yéndome al sol cuatro horas. En donde no me puse bloqueador. De un lado en un hombro y del otro lado sí. Y vas a ver la chicharrada que me metí. Y cómo me protegió. Del lado donde sí me puse bloqueador. Extractos naturales. Exfoliantes naturales. Investigación ecoética. No tienen productos genéticamente modificados. Estándares europeos. Y pruebas de seguridad rigurosas. Entonces, ¿cómo se utiliza el bloqueador? Se pone antes de ir a la exposición del sol. Es importante que ahora sí vas a salir de vacaciones. Yo que vivo en Cancún te lo recomiendo. El bloqueador debe ponerse antes de salir de casa. Antes de salir de tu cuarto o de tu hotel. O antes de salir. Para que se vaya como hidratando tu piel. Y si te lo pones, nada más te lo pones y te echas al mar. Pues se te va a caer luego. Entonces, necesitas ponértelo por lo menos media hora antes. Y aplicarlo cada dos horas. Hay que volver a poner el bloqueador. Y evitar también esa exposición prolongada. Y así como lagartija, pues te recomendamos usar lentes de sol. Usar también gorra o sombrero. Tiene vitamina E. Tiene ingredientes naturales suecos. Las moras y el algodón nórdico. Que te ayudan a prevenir la deshidratación. Y si con esto lo sumas a tomar hasta axantina. Vas a tener un bronceado perfecto. Pero sin que te lastime el sol. Entonces, cuéntame. Déjame un comentario si quieres que hagamos un video completo. Sobre toda la línea de. Son 360. Más ofertas. Esta crema es una maravilla para las manchas. Las manchas que se van saliendo. Que les llaman manchas de la edad. O flores de pantano. Te ayuda a disimularlas. Oferta para el 2 de abril. Oferta para el 9 de abril. Y oferta para el 16 de abril. Pure Skin. Aquí te decía de las mascarillas. Ya te las enseñé. Es para limpiar impurezas. Vamos a hacer un video también. Si quieres para probarlas. Optimas en set. Buenísimo. Este es un exfoliante y la crema hidratante. Estos por 299 precio catálogo. 200 pesos socio. Puedes comprar el set. Buenísima para piel de grasa. Entonces, ayuda. Esta crema me encanta. También por ahí la tenía. Ya ni me acuerdo si me la acabé o no. Porque ahorita estoy usando no beige. Pero me gusta mucho como te deja el cutis. Porque te quita todo el exceso de grasa. Y sí o sí, niños con acné, adolescentes. SOS. Con esto te quitas los granos. Así. Mis amigas me hablan. Los hijos de mis amigas son los que hablan. Mamá, por favor. Dile a tiana que quiero uno nuevo. Otra opción de Love Nature. Tenemos el limpiador, el tónico y el gel. De la línea de durazno orgánico y naranja. También elimina, revela y deja tu piel tersa, terza y suave. Y una opción también, pues, muy económica. Y nuestros sistemas de no beige. Los sistemas por excelencia. Recuerda que tienes el 70% de más efectividad si utilizas el sistema completo. Todos los sistemas incluyen el gel limpiador, el suero, contorno de ojos. Crema de noche y crema de día. Y este lo puedes conseguir por 2069. Pero si te haces socio tienes un 40% de descuento. Entonces no desmasen en hacerte socio y empezar a comprar productos ya a precio de catálogo. Aqua Glow. Este acaba de salir también. Son con deliciosa ahora arándano y extractos naturales. Y lo que hace este polvito es que te ayuda a hidratar la piel. Pero desde dentro. Tenemos todos los sistemas para los diferentes tipos de problemas libres de parabenos. El CineGarcer es para las pieles más jóvenes. Que apenas empiezan a tener como... Lo que el problema aquí sería prevenir el envejecimiento y dar más luminosidad. Tenemos el sistema para manchas. Tenemos el sistema para personas que quieren ya reducir arrugas. Y generar más colágeno. Y el sistema para mujeres después de la menopausia. En donde queremos elasticidad y nutrición para la piel. También los vendemos por separado. Pero siempre te va a convenir más. Comprar el sistema completo. Tratamiento antirrojeces. Oferta especial. 30% de descuento. Una textura ligera. Limpiador. Mascarilla. Esta también me fascina. Aquí te recomienda que la uses una vez a la semana. Pero yo sé que las socias en Asia la usan todas las noches. Me encanta. Además de la crema de noche la puedes utilizar. Y te va a dar una sobrehidratación divina. Queda divina. Mira, aplica sobre la crema de noche no beige. Es como mejor se adapta a tus necesidades. Evita el contorno del ojo y no la necesitas enjuagar. La línea de bebé. 95% ingredientes naturales. Y ahorita viene con esta toallita linda de conejo. Está buenísimo. Puedes comprar el set por $649. Todo junto que sería el jabón y shampoo. La crema multipropósito. Un aceitito. Y una para antirrosaduras. Wellness. De wellness tenemos las malteadas. De proteínas, chocolate, vainilla, fresa y natural. Tenemos también el wellness pack. Que te va a incluir dos cápsulas de omega 3. Unas taxantina. Y unas vitaminas. Y también tenemos las cajas por separadas de calcio. Este calcio. Este calcio. A ver si no está cerrado. Está cerrado. Este calcio es marino. Entonces no daña tus. Ayuda a que no se van formando cálculos. ¿No? Porque algunos calcios te podrían llegar a formar cálculos. Este no porque es marino. Y tiene vitamina D. Si tú tomas calcio y no tomas vitamina D, nada te sirve. Está sacado de las algas y no tiene lactosa. Y también tenemos la taxantina. El omega 3. El complejo para uñas y pelo. Para que crezca. Y tenemos también el polvo de prebióticos. De este no hemos hecho video. Cuéntame si quieres que hagamos un video especial. Para contarte todos los beneficios que tenemos. De tomar prebióticos. Y además viene enriquecido. Con más fuentes de prebióticos. Que son el betabel, el pimiento, la espinaca, el brócoli. Solamente 11 calorías. Omega 3. Ya te lo dije. También para niños. Los aceites esenciales. Promociones especiales. Más promociones. Esta es la línea de Royal Velvet. Que es espectacular. Esta si no me equivoques la de noche. Pero aquí te están poniendo la de día. Esta es la de noche. Pero viene la de día. Con un delineador y un maquillaje. En set. Entonces. ¿Qué esperas? Deja estar viendo este video de que se han pedido. Mira. La crema para lavar la cara. También aquí viene. Si le hicieron un poquito más grande. Ah no. Es que es otro producto. Este es otro producto. Este es más. Este es diferente. Este es una crema. Facial. Y este es el jabón para lavar. Esta es la crema que hace el complemento. La loción para el cuerpo. Y el jabón para lavarse la cara. Y esta vendría siendo su cremita de día. De esta línea. De esencias. También Tea Tree. Para las personas con cutis graso. Gratis los productos. Compra la crema. Te regalo. El gel purificante. Y el removedor de impurezas. Y por último. Esta novedad. Que la voy a pedir. Porque me encantó como huele. Higo, lily y vainilla. Por solamente 129 pesos. Y recuerda siempre en contraportada. Las ofertas especiales del catálogo. Esta es la cremita de árnica. Si te inscribes a Oriflame. Esta te la mandan de regalo. Entonces si tú quieres ser socio de Oriflame. Déjame un comentario. Y si quieres ser parte de mi equipo también. Y si no eres parte de mi equipo. Y te están gustando estos videos. Suscríbete al canal. Déjame tu comentario. Y no te pierdas el siguiente video. Que va a ser el unboxing. De lo que pida aquí. Y recuerda suscribirte a mi canal. Porque el 85% de las personas que estén viendo este video. No están suscritos. Entonces. Te quería presumir. La hiera. Pero no me salió. Pero bueno. No importa. El chiste es que tengas doble éxito. Doble éxito. Y doble velocidad. Conéctate. Suscríbete al canal. Sígueme también en Telegram. Y en mi Instagram. Y no te pierdas el siguiente video aquí.